Owey, Mercho, vamos a ir con los cantos difíciles Owey, owey Marza Mercho, va a acordarme de la niña de los Peines y de Antonio Mairena Pa' que yo a ti no te quiera Pa' que yo a ti no te camele Andan buscando razones Pa' que yo a ti no te quiera No hay más razón que la muerte Pa' apartarme de tu veñera Tú eres mi noche y mi día Tú eres mi día y mi noche Tú eres mi noche y mi día Tú eres mi estrella del norte Tú eres la luz que me guía Tú eres mi noche y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día Tú eres mi noche y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día Tú eres mi noche y mi día y mi día y mi día